Empezamos a caminar para subir al cincho, a ver si aguanta sin llover. Empezamos a caminar para subir al cincho, a ver si aguanta sin llover. Empezamos a caminar para subir al cincho, a ver si aguanta sin llover. Empezamos a caminar para subir al cincho, a ver si aguanta sin llover. El cincho, el famoso cincho. Aquí lo tenemos. Eso es, me salga un poco solo. Estas son las pistas que tiene. No haja, isla y no conozco ninguno más. No. Lo vemos. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.